¡Suscríbete al canal! 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 Ahí Pancho, al medio, vamos. 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 ¿Cuál es el arco? ¡Más! 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 ¡Acá! 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 ¿Cómo estás haciendo la escuelita? ¿Cómo estás? ¿Horario no puso? ¿En la locura de fumita? ¡Acaa! ¿Está en la escuelita? ¿En la escuelita? Sí, sí, sí. En los fines de acá, ¿eh? Yo tengo el fin. ¿En la escuelita? ¡Arriba! ¡En la escuelita! ¡En la escuelita! ¡De volverse a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Alla! ¡Acaa! ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien! ¡Bien, hijo! ¡Bien, Rami! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos iguales! ¡Ahí va Pancho! ¡Ahí va Pancho! ¡Ves a Pancho! ¡Ves a Pancho! ¡Hay que correr Pancho! ¡Vamos! 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 ¡Acá! ¡Arnaldo! ¡Vamos! ¡Larga, larga! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Acá! ¡Bien, un! ¡Vamos! ¡Aquí ven! ¡Va! ¡Gracias! 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 No me digan que vuelva arriba Si no se me lo digo Es la última vez que todo es partido No se lo digo más No se lo digo más Que te aplaudan ahora Vamos a ver la camiseta Vamos a ver la camiseta Si no Si no ¡Marches! 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 Con Papá ¡Con Papá! ¡Bien! 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 ¡Acá Lucho! ¡Lo marcaste ahí te quedas! ¡Lucho! ¡Mucho! ¡Incabá solo! ¡No! ¡Tres a dos! ¡Un metro de arriba! ¡Un metro de arriba! ¡Tres a dos! ¡Vamos ganando! ¡Un gol más y el partido! ¡Vamos a jugar en serio! ¡Está bien! ¡Ya sacaron! ¡Gana! ¡Exacto! ¡No lo sacaron! ¡Vení a este lado, hijo! ¡Me pico el juego! ¡Estás listo, Pancho! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar en serio! ¡Dale, Pancho! ¡Ahí te tiro! ¡Atrás, acá! ¡Más atrás! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No lo entiendo! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una! ¡Ajá! ¡ нев az Perez! ¡No lo entiendo! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Tener! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¿Tenés la gorra? ¡Vos! 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 ¡Ojo! Pará Manuel, más, tratá que seas más para adelante y menos para arriba. ¡Abajo, por abajo! ¡Tocándolas! ¡Sí, asistiendo al defensor! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Tenés la! ¡Tenés la! ¡Ali! ¡Tenés la! ¡Ali! ¡Ey! ¡Ey! Mucho más, no sé. La torre de intermedio ahí, eh. Al medio del área, Paya, aquí, ha ganado un agote. ¡Hace la lista, sacamos más cuello! ¡No, mucho! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aca! ¡Mucho más, chau! ¡Mucho más, chau! ¡Mucho más, chau! ¡Mucho más, chau! ¡De vuelta! ¡Mucho más, chau! ¡Final! ¡Oh, saco! ¡Auca! ¡Final! 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 ¡Aca! ¡Ahí yo! ¡No vale, dale! ¡Aña, aña! ¡Tengo mucho! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Está solo! ¡Encará! ¡Encará! ¡Pedale, Alejo! ¡Justa! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Aca! ¡Aca! ¡Listo, dale! ¡ Ambassador, Martí! ¡Aca! ¡Sayan, salen! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Rueve! ¡Vamos! ¡Una más que salga! ¡Va, vay! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos! ¡Bien, Alejo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Andate el cordón, Alejo! ¡Alejo, andate el cordón! ¡Alejo, no la dejaste, ¿no? ¡Sí, el cordón! ¡Alejo, andate el cordón! ¡Sí! ¡Cuando, andate, solo andate! ¡Sí, por favor! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!